ahora vamos a ver so sour so good en un bote de 10.000 litros a un 3% de aroma en una base 20 pg 80 vg y más de un mes de maceración según el fabricante esto es bueno la mezcla de lima naranja y limón y más cítricos todo junto y nos recomienda entre un 2 y un 5% en la página oficial y en la página que visitamos nosotros entre un 2 y un 4 yo lo tengo aquí vamos a verlo joder está muy rico en la conjunción del de la naranja una naranja dulce con el limón y con la con la lima pero además notas como si tuviera pomelo yo lo que más noto es el sabor de la lima el sabor de la naranja una naranja dulce y el toque de limón y por detrás muy bajo notas como el sabor de un pomelo y está buenísimo ya que voy a decir está cojonudo este me encanta igual de 10 una conjunción de todos estos sabores cítricos que está riquísima y que vamos yo recomiendo esto para hacer un caramelito cítrico cojonudo tipo un chupa chups y